La vida sigue, seguimos cumpliendo nuestra función de bombero y la de todos los días, pero bueno, la procesión va por dentro, esto duele mucho. Lo dije hace un ratito, o sea, la sangre te hace pariente de una persona, pero la lealtad te hace familia, ¿me entendés? Bueno, y eso es lo que se siente, o sea, el sistema de bombero, por más que sea voluntario, de la federal, de policía, lo que sea, es uno solo, ¿viste? Y bueno, cosas como estas te tocan, cosas como estas te pegan y bueno, y duelen mucho. Fundamentalmente teniendo en cuenta con lo que pasó, creo que la gente empieza a valorar un poco más lo que es el trabajo de un bombero, ¿no? No es solamente ir a apagar un fuego, sino que es muchas veces arriesgar la vida. Esto que le pasó a los chicos, estos en Barraca, le podría haber pasado a cualquier bombero, incluso a los del Trébol. Segura, seguramente que sí, escúchame, las preguntas que te hacen, y dice, escúchame, si hubiera sido la dotación tuya que estaba ahí, si hubiera sido la dotación mía que estaba ahí, calculá, Francisco, que el primer cascote de caer me pegue en la cabeza, porque hubiéramos hecho exactamente lo mismo que hizo esta gente. O sea, ellos no actuaron de forma intempetiva ni sin analizar la situación, todo lo contrario, estaban trabajando con dos dotaciones y con una escalera telescópica observando la situación de arriba. Pasó, tuvo que pasar. Hubo un edificio... Son imponderables que pasan en situaciones de riesgo. Ustedes trabajan en situaciones de riesgo. Y sí, Francisco, uno mide el riesgo. O sea, como dijo por ahí, yo escuché un colega también de la Federal, con lo cual comparto su criterio. O sea, nosotros el 80% de las intervenciones son con un riesgo medido, aceptable, que vos lo podés capear, lo podés sortear con tus elementos, con tu capacidad y con todo tu entrenamiento. Pero por ahí surgen estos imponderables. Ese 20% que queda es un riesgo alto, el cual te puede costar, o sea, la integridad física o la vida, como en este caso. Que en todo el país, o en muchas partes del país, sonó, ¿no? Este sirenazo en el mediodía del jueves. Sí, porque se te digo, esto fue una cosa que nació desde la base, ¿no? Nació desde los bomberos. Bueno, se fueron comunicando por intermedio de las redes sociales, bueno, para tener este simple, pero homenaje, viste, a estos colegas, a estos compañeros. Si bien, ya te digo, oficialmente del Gobierno Nacional se han establecido dos días de duelo, desde el Sistema Nacional de Bomberos, tres. O sea, se va a mantener la bandera media hasta todo el día viernes. Pero bueno, esto del toque de sirena, o sea, esta vez lo vamos a hacer en el trevo, lo hicimos, porque ya te digo, adherimos, porque me parece que justifica, y ya te digo, es humilde, pero sentido homenaje y recuerdo para estos compañeros.